Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Laura y hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar mis últimas compras potinguiles. Hay alguna cosa de maquillaje, también cosas de uñitas y algo de cosmética. Va a ser un vídeo cortito porque, como os digo, son pocas cosas. Así que nada, si queréis saber qué cosas he comprado en Lidl y en Mercadona en este final del verano, quedaos a ver el vídeo. Si escucháis unos ronquidos de fondo, es Odri, que está durmiendo y pues nada por roncar. Está muy a gusto, muy a gustito. Bueno, pues voy a empezar por cosas que me compré en Madrid. Esto sí que os lo enseñé por Instagram, pero bueno, me apetecía también enseñarlo por aquí. Pues nada, me fui a Madrid sin nada para desmaquillarme. Es decir, sí que llevaba un gel para lavarme la cara, pero no llevaba ni desmaquillante de ojos, ni bálsamos, ni nada. Nada, pues Cris fue al supermercado a comprar la cena y el desayuno para el día siguiente porque donde nos alojábamos era una especie de apart hotel y le dije, por favor, cómprame un desmaquillante de ojos o un agua micelar o algo para poder desmaquillarme hoy y ya mañana yo me pasaré por otro supermercado o otro sitio y me compraré algo. El caso es que fue a un día y no encontró nada, es que no había ni toallitas desmaquillantes. Así que como tenía que comprar aceite para la cena, porque íbamos a cenar pues un poco de pan con embutido, pues le dije, pues nada, me desmaquillaré los ojos con el aceite de oliva. Y es lo que hice, esa noche me desmaquillé con aceite de oliva, así que me compró unos discos que no los tengo aquí, voy a buscarlos. Ya estoy aquí, bueno, pues me compró estos discos desmaquillantes y nada, pues aquí le puse aceite de este de spray y me desmaquillé con esto. No sé el precio, os lo dejaré por aquí porque no sé dónde tengo el ticket, pero vamos, que lo único que tenían era esto y le dije, bueno, pues esto y aceite y ya está. Luego me costó horrores quitarme el aceite de la cara, pero bueno. Nada, al día siguiente cerca del hotel teníamos un Lidl y fui para allá. Mientras él trabajaba, porque fuimos a Madrid, porque él tenía que trabajar y yo simplemente le acompañé, pues nada, me compré en Lidl este desmaquillante de ojos bifásico. Ves que lo he gastado ya un poquito, pero es que no me gusta. Me deja los ojos como muy entelados, pero bueno, era lo que había y nada, para esos días me hice la paña. Y ahora pues lo voy alternando con el de Mercadona. También os dejaré el precio por aquí. Pone que elimina el maquillaje y la máscara waterproof. Y bueno, es para ojos y labios. Y vienen 100 mililitros. Y mejor que vengan solo 100 porque no me gustaría que vinieran más. Y también me cogí este agua micelar. Es para piel seca insensible. Mi piel es sensible, así que siempre busco productos que sean para piel sensible. Y nada, la usé solo mientras estaba allí, porque tengo otra de Mercadona que quiero gastar y esta pues de momento la tengo aparcada. Vienen 250 mililitros y he de decir que esta sí que me gusta un poquito más. Pone que es todo en uno. Limpia, desmaquilla y suaviza. Las aguas micelares ahora las estoy usando más que nada para días como hoy, que voy así maquillada. Y luego voy a hacer deporte, que no es el caso. Hoy no voy a ir a hacer deporte porque ya lo he hecho. Pero bueno, para días que voy maquillada, voy a hacer deporte después o voy a salir a caminar y me quiero desmaquillar un poco. Pues uso agua micelar y ya a la noche, pues me desmaquillo bien. Voy a pasar a las cosas de Mercadona, aunque voy a distinguirlas entre las que me compré en Madrid y las que me compré aquí. En Madrid entramos en un Mercadona. No recuerdo si íbamos a comprar agua, no recuerdo si íbamos a comprar Kleenex, la verdad. El caso es que entré en Mercadona y vi un par de cosas que yo en mi Mercadona no he visto. Lo primero era esto, este bálsamo desmaquillante de My Moment. Viene 75 mililitros. Bueno, aún no lo he probado, he de decir. Sí que lo he abierto para ver qué tal era. Huele bastante fuerte. Es así amarillo. Y nada, aún no lo he probado porque tengo otros dos en uso y no me estoy maquillando mucho. Pero bueno, que le voy a dar cuenta pronto porque caduca en tres meses, así que pues nada, eso. Lo tengo que utilizar ya. Lo he abierto hace poco, así que aún tengo casi tres meses para gastarlo. Valía 11,50, no 11. Y bueno, el pack, aparte de traer el bálsamo, también traía una muselina que la tengo aquí. Es esta. Así, pues para retirártelo después. Y nada, tiene aquí la bolsita para guardarlo. Está muy bien. Y ahora voy a ponerlo para lavar para poderlo usar pronto. Otra cosa que quería probar, y esto sí que estaba en mi Mercadona, pero allí decidí cogerlo porque me apetecía. Es la máscara de pestañas Waterproof. Esta. Es de las que más estoy usando este verano. Y nada, me parece que está bastante bien. Tiene el gupillón prácticamente igual que la Maxi Volume. Y el precio es de 4 euros. Un poquito más cara que la Maxi Volume. Y ya por último, ese día en Mercadona, vi una cosa que en mi Mercadona no está, no sé por qué, porque veo que está en muchos, pero justo en el mío no está. Y es esta bruma facial de Delial, de Factor 50. Esta en realidad la quería para llevarla en el bolso. Y la verdad es que me está yendo súper bien. La estoy usando muchísimo. Y me está gustando, la verdad. Y nada, pues lo que haces con esto es... La llevas en el bolso, necesitas reponer la protección y haces... Y ala. Ya está. No hace falta ni repartirla, ni nada. Y eso, pues me está gustando mucho. Esta la verdad es que no me acuerdo del precio. Lo buscaré y os lo dejaré por aquí, porque como en mi Mercadona no está, tampoco puedo mirarlo en la aplicación, así que ya os lo diré. Para acabar, un par de cositas que compré en mi Mercadona. Bueno, en realidad las cosas me las cogió Cris, porque a comprar casi siempre va él. Es una de sus tareas. Y bueno, lo primero que le pedí que me comprara un día que fue, fueron los pintauñas estos de secador rápido. Y le pedí este color, que es súper bonito, me gusta muchísimo. Este ya os lo enseñé en novedades y os dije que me gustaba mucho. Y el otro que le pedí, porque este lo veo muchísimo para la época que va a entrar ahora, es este, amarillo. Súper chulo, súper chulo. Y estos costaban 1,85 cada uno. Y la verdad es que, no sé, este color lo veo prácticamente para todo el año. Y este para otoño me encanta. Así que nada, pues otros dos más para mi colección de pintauñas de Mercadona. Quiero decir que son mis favoritos. Bueno, de hecho llevo este hoy. Me lo pinté ayer, es de Opie. Y mirad cómo tengo esta uña. Mirad. Está blanco, que no sé de qué, y se me ha desconchado por aquí. Y esta también está desconchada. Eso, con estos no me pasa. Y por último, como he empezado otra vez a cuidarme, este verano se me ha acumulado muchísima grasa en las piernas. Más de la que ya tenía. Las noto muy pesadas. Sí que es verdad que estoy usando la crema de ácido hialurónico de Fresley Cosmetics y me está yendo muy bien. Pero quería algo para usarlo una, dos o tres veces en semana como mucho y darle como un chute de... Más que por lo que me puede hacer el producto, por lo que me puede hacer lo que acompaña el producto. Que tengo una cosa parecida y me va bastante bien. Así que nada, pues una vez que fue Chris a Mercadona, pues también le dije, si hay esto, por favor, cógemelo. Y es el Kit Detox Lipolítico. Yo creo que en general estas cosas sí que funcionan, pero es una ayuda más a lo que tú hagas en tu vida. Es decir, si tú te pasas todo el día sentada en el sofá, esto no te va a hacer nada. Y si comes cosas con grasas, fritos, cosas así, tampoco te va a hacer nada. Pero si llevas una alimentación saludable y utilizas esto, sí que te va a ayudar. Entonces, ¿por qué me lo compré yo? El precio era de 7,25. ¿Y por qué me compré yo este kit? Bueno, pues porque yo hace muchos años, de Mary Kay, cuando era consultora, me compré también un kit que era parecido a este. Y venía con un cepillo muy parecido a este, pero en vez de tener estas cerdas así gruesas, solo tenía esto. De hecho, todavía lo tengo y lo uso de vez en cuando. Bueno, el caso es que cuando vi este pensé, ostras, pues puede ser una buena idea usarlo. Pero junto con esto, hacerte un masaje en las piernas o en la barriga, pues sí que te puede ayudar a drenar un poco, no sé si la grasa o los líquidos que tengas acumulados. Así que por eso me lo quise comprar. He de decir que esto me recuerda muchísimo a la crema que tenía de Mary Kay y la de Mary Kay era mucho más cara. No sé si todavía existe porque esto os estoy hablando del año 2014-2015. Lo he usado una vez solo, solo una. Así que todavía no os puedo decir qué tal me va, pero me da la impresión de que va bien. Os puedo decir que ese día me noté como la piel un poco más lisa, supongo que porque esto es exfoliante y también eso ayuda. Pero no sé, me da la impresión de que sí que va bien. No creo que sea esto, sino que más bien creo que lo que va bien es esto. Así que yo considero que merece la pena, sobre todo por esto. Y es por lo que yo lo compré. Así que nada, pues bueno, ya os contaré qué tal me ha ido en un vídeo de productos terminados. Y ya está, amores. Hasta aquí el vídeo de hoy. No son muchas cosas, como veis, pero bueno, es todo lo que he comprado. Ya os digo, a finales de julio, principios de agosto, en septiembre, no sé si compraré algo. Seguramente alguna cosa caerá. Contadme aquí abajo si vosotros habéis probado alguno de estos productos y qué os parecen. Si tenéis alguna sugerencia de un producto de Lidl o un producto de Mercadona, que digáis, mira Laura, esto va genial, deberías probarlo. Porfa, también dejádmelo aquí debajo. Que yo todo me lo voy apuntando aquí, en mi wishlist. En la cajita de información tenéis todos los links a mis redes sociales y también mi mail, por si os apetece escribirme. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta. Si eres nuevo, has caído en este canal, te invito a que veas otros vídeos. Y que si te gustan te suscribas aquí abajo, en el botoncito rojo. Muchísimas, muchísimas gracias por verme. Un abrazo inmenso. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Besotote. Chao. 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 Gracias.